Z-Deportes Estaba hablando en términos defensivos también Fuera de serie, el muchachito de aquí Bueno, podemos ver, aunque van pocos juegos Ver estadísticamente ¿Por qué usted se ríe así? No, por nada, por nada Ah, pero ¿y qué? Tengo que estar de mal humor en este programa Ah, pero como quiere mal Usted se ríe con una sonrisa como media Así, como burlona No, no, miren, lo que sí la gente, señores Tiene que bajarle un poco Magic Johnson estaba en el partido de los Dodgers Con su esposa Y subió una foto en su Instagram Así mismo, Magic Johnson, arroba Magic Johnson Con los hijos de este niño Con el número 42 de Jackie Robinson Su camiseta y todo eso Subió varias fotos con los familiares Con los esposos Bueno, en la suite donde están los familiares de los peloteros Todo eso Estaban los dos hijos que hicieron el lanzamiento a la primera bola Señores, todos los comentarios Bueno, su gran mayoría Porque son 277 Son repudiando Que se haya ido de los Lakers Y que como Hubo uno que me llamó mucho la atención Que mencionaba Para eso te fuiste de los Lakers Para estar subiendo fotos Y entonces estar con los Dodgers Para poder subir Todo lo que Todo lo que tú querías Todos Los fanáticos de los Lakers Incómodos Diciendo Que perdieron su tiempo Que perdió su tiempo El equipo contratándolo Muchísimas cosas Y yo no sé si te lo dijo también Se puso los pantalones Y puso los pantalones Filadelfia Y puso cintura Brooklyn Ayer también Sí, claro Con triple doble Ahí para Ben Simmons Y ya puso su marca Y ahí puso su marca Y Filadelfia Ya yo creo que Que dieron el golpe Que tenían que dar De efecto Sobre todo Después de venir De una derrota dolorosa En ese primer partido Y nada Yo vamos a Hay que darle seguimiento Todavía hay tres partidos En la NBA De eso también Vamos a estar hablando Vamos a hacer contacto Más adelante En el programa También con nuestro compañero Jorge Mota Para hablar de De eso sucedido El día de ayer Cómo cambia el panorama Para Golden State Usted vino de amarillo ¿Fue por Golden State? ¿Por las águilas Ibaeñas o por qué? No, no, no Coincidencialmente No, sabes que el amarillo También es buscando prosperidad Quiere prosperidad En Semana Santa Hablando con ese amarillo Necesitamos prosperidad ¡Llévatelo, vete! Bien, estamos de regreso Estamos de regreso Con más de Z Deportes Este Nosotros estábamos hablando Ayer recuerdo De Cuando hablábamos de José Ramírez También nos referíamos A Francisco Lindori Que iba a estar jugando En AAA esta semana Para ya retornar La próxima semana Al equipo grande Aproximadamente Martes o miércoles De la semana próxima Dijo el dirigente Terry Francona Viendo cómo le iría Esta semana en AAA ¿Sabes que le está yendo Muy bien en AAA Y que vi una comparación Que estaba haciendo Con Vladimir Guerrero Y su hijo En su primer año En AAA Su temporada Sus dos primeras temporadas En AAA Y los números son Este Impresionantemente Parecidos Y en algunas O en la mayoría De las categorías Como empujadas Va a ser por bolas Este También Menos en el Del promedio Y una diferencia mínima En los honrones Supera a Vladimir Guerrero Junior a su padre En esos primeros años En AAA Sí, llama Llama la atención He visto esa comparación También Y bueno De verdad que Es sorprendente Ese asunto De Vladimir Guerrero Padre Y Vladimir Guerrero Junior Que por cierto Antes de esta etapa Nosotros tener tantos hombres Así en el Principal Así rankeados De manera de principalía Vladimir había sido Me parece que Vladimir Llegó a estar Tercero o segundo En el Top Prospect En algún momento Bueno Ya lo de Alex Es una excepción A la regla Alex fue Epic 1 Y ya él Es una excepción A todo este asunto Pero ya De los muchachos Del patio No habíamos tenido Tantos muchachos Así rankeados Como el hijo De Vladi Tatis Junior Eloy Todavía hay que decir Que Juan Soto Entra en el paquete Porque alguien me ha preguntado En estos días ¿Será esa La mejor generación De República Dominicana Joven Que ha llegado a la liga? De repente Todos juntos llegaron Olvidándonos De lo que pueda suceder Dominicana nunca había tenido Tanto talento En términos de clasificación Tipos con una proyección Tan alta Que lleguen todos En un rango De dos años Dos años y medio Todos juntos a la liga Y que quizás también Se hayan Regularizado En el equipo grande Porque ya tenemos Lo de Juan Soto Que ya este es su segundo año Mazara Esta es su cuarta temporada Si no me equivoco Cuarta, tercera temporada Su tercera me parece Tercera temporada Está también Ya con una oportunidad mayor Iniciando desde esta temporada Willy Adamejo O sea Fuera de los que son Los que debutaron Este y el año pasado Hay un grupo Que es joven todavía Que también está ahí Lo de Miguel Andújar Pero estamos hablando Miguel Andújar Juan Soto Nomar Mazara Los muchachitos Los Tati El hoy Este es su cuarto Para Mazara Estamos hablando Que Pero para no irnos muy lejos Vamos a cogerlo De los últimos dos años Dos años y alguito Que ahí entra Andújar Soto Los muchachitos de ahora El hoy Vladimir Junior Pero Vladimir No ha llegado a Grandes Ligas No pero Sabemos que en cualquier momento Él va a llegar Estoy hablando de los Que están en el rango Grandes Ligas Y cerca de estar En Grandes Ligas Porque ya del grupito El único que falta Es él por debutar Porque ya el hoy Tatis Junior Están arriba Es difícil Encontrarse Yo no creo Que haya existido Una Zafra De tanto talento Jovencita Entrando a las Grandes Ligas Prácticamente al mismo tiempo En ese grupo Uno también puede colocar A los lanzadores Lo mismo que Que ha estado pasando Con los más jóvenes Rafael Devers Que no se te quede También del equipo Devers También puede entrar En ese grupo Porque lo que tiene Son como tres años En la liga Más o menos Debería hacer poquito Que jugó incluso La pelota dominicana Dejo los lanzadores Para no hacer El ejercicio Muy complicado Porque entonces Ahí tendríamos que pensar En más nombres Solamente en la parte ofensiva Es que solamente Hay que irse al ejercicio Del top prospect Donde habían cuatro de Cuatro de cinco Eran dominicanos Sí El problema Ahí Yo dudo De que en algún momento Se haya podido Dar algo así Habría que revisar En el Top cien De Béisbol América Que hace mucho tiempo Que lo vienen publicando Sé que en algún momento Estuvo bien rankeado Andujar Sedeño Que estuvo rankeado Bien alto También en algún momento Hubo gente como Wilson Betemid Voy a tratar de conseguir Para mencionar Algunos nombres Porque ellos Los llevan Año por año Y tienen más tiempo Que el de MLB Per se Que es donde Están Básicamente Vinculados Los cuatro Tengo que No sé si En el De Béisbol América Este año Incluyen también A Víctor Robles O a Willy Dios mío Adames No, no No es Willy Adames Bueno Me recuerdo ahora Es un jovencito Que va al draft Este año Que tiene La mayoría Se llaman igual Pero bueno Ah, Franco Ah Sí, Franco Sí, Franco Pero bueno Ya me recordaré El nombre El nombre De Franco Wander 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 Franco Yo sé que con doble U El azul Sí, sí Entonces Que son muy parecidos Son como cuatro Sí, sí, sí Sí, que de hecho El Licea ya draftió uno Sí, sí De los Wander Franco Pero bueno Yo creo Orlando De que Sí, de que estamos Ante una Una gran camada De talentos jóvenes Hay muchos jugadores Por debajo de los 23, 24 años Que se están estableciendo En grandes ligas Quizás Lo que le podría llamar A preocupación A alguna gente Es el pichó abridor Pero ahí también Yo creo que tenemos Algunos representantes Gente que está Agotando turnos En rotación Sigue duro Luis Castillo Volvió a tirar bien Anoche Luis Castillo Freddy Peralta Hay un grupo De lanzadores jóvenes Que están ahí Luis Severino Un jugador joven todavía En fin Yo creo que Estamos ante la presencia De una Estamos todavía En el proceso De transición Pero lo que viene Para la República Dominicana Me parece que es muy positivo En cuanto a la calidad Del talento Y la cantidad También Calidad y cantidad Yo creo que Que es muy llamativo Tenemos un jugador Que uno lo considera Ya muy muy veterano Por el tiempo Que uno tiene Ya manoseando su nombre Porque desde que Él entró al draft Y todo eso Que agotó Pocos turnos En la En la liga dominicana Pero todavía Como que uno No ha disfrutado Porque la salud No se lo permitió Tanto el año pasado Gary Sánchez Gary Sánchez Te dije Hace cuánto Gary Sánchez Fue considerado Novato En Grandes Ligas Hace tres temporadas Hace tres temporadas Entonces Él entra también Dentro de ese grupo Lo que pasa es que también Como uno esperó tanto Que Subieran a Gary Sánchez A Grandes Ligas Siempre se hablaba de él Que en las menores Que cuando iba a surgir La oportunidad Y la gente Como que en ese tiempo Se agotó un poco Pero sí Él entra en ese rango También Sí Totalmente de acuerdo Yo creo que estamos Ante la presencia De un gran número Y un buen número Por supuesto De De jugadores jóvenes Que Bueno Que representan el futuro Para la República Dominicana Ya vimos el caso de Eloy Eloy firmó Sin pisar Sin haber agotado Ningún turno En Grandes Ligas Hace Hace cuánto Fue que debutó Raul Adalberto Mondesi En una serie mundial Esos son jugadores jóvenes Aunque la gente No lo tenga tan presente Y que estemos ahora mismo Enfocados en Fernando Tati En Eloy Esperando que salga Vladimir Que debute En Víctor Robles Que estamos más enfocados ahí Por ahí está Alex Reyes También Que la lesión Que tuvo Lo ha limitado Pero Alex Reyes Es un jugador Dentro del picheo Que lo he mencionado Que hay que considerar También como Alguien que tiene Proyección de ser Una estrella Del juego Así que Yo creo que Estamos en un buen momento En ese sentido Mira Nosotros que hablamos Del partido Del equipo de los rojos De Cincinnati Y de la ovación Que le hicieron A Yaciel Fue tímida No es que fue una cosa Tampoco Pero fue bonito Porque él se quitó la gorra Y los fanáticos Cuando vieron la reverencia Que él hacía Empezaron a aplaudir más Y como mencionaba Yonatan Vino el honrón En ese partido Que estaba lanzando Clayton Kirchner Pero del otro lado También estaba lanzando El dominicano Luis Castillo De los rojos Que totalizó Siete ponchas En cinco entradas Le permitió Dos carreras limpias Cuatro hits Cinco boletos Para Luis Que había tenido Pues muy buenas salidas Las primeras Que ya había tenido Fuera del cuadrangular De Puig Para el equipo De los rojos Bellinger Fue el que hizo La diferencia En ese partido Para que los Dodgers Pudieran lograr Pues finalmente La victoria Con un cuadrangulo Bueno Peterson Para el grande Joe Peterson Fue un doble De Bellinger El séptimo De la temporada Para Joe Peterson Oye Esos surdos Están complicados Ahí en los Dodgers Esa Esa combinación Es muy difícil Y cuando tú Unas a Peterson Peterson bateando Peterson Corey Seager Joseph Turner Y entonces Bellinger Es una Es una alineación Complicada Esta la de los Dodgers De Los Ángeles De una manera Dramática Como menciona Susy Que termina el partido Hubo un detalle Por ejemplo Él estaba lanzando El amigo Iglesias Que es el cerrador De Cincinnati Y hubo unos picheos Cercanos Que no le dieron Crédito de nuevo A David Freeze Me gustaba muchísimo O me gustó muchísimo Cuando los Dodgers Consiguieron a ese pelotero Yo conversaba De que Él no es No fue ni la sombra De lo que se proyectaba Después de lo que pasó En la serie mundial Pero el tipo Ha demostrado Que los turnos grandes El hombre Saca el mejor beneficio Para no decirte Que es un tipo de clutch Porque sería como cliché Sino que Hay jugadores Que saben Que hay un turno Donde él no puede Poncharse Por ejemplo No este turno Yo tengo que darle De rolling Yo tengo que dar un fly Yo tengo que irme A conteo profundo Porque a veces La gente cree Que es solamente dar hit O sea Hasta irte A conteo profundo En un turno específico En una entrada específica Que en un momento específico El pelota Eso tiene un valor Y Free sabe hacer eso Es más Este año Free a quien ha matado A los derechos Increíblemente Yo estos días Critiqué una transmisión A The Roberts Porque uno cree Que se la sabe toda Yo no había visto Los números Digo pero ¿Cómo es posible? Este hombre Y me volví loco A la transmisión Y un tipo Que me sacó Orlando Cálmate Un poquito de agua En la pastilla Mira Mira esos numeritos El tipo 400 y pico A los derechos Y como 100 y pico A los zurdos Él se arriesgó Dijo no Yo voy a dejar A mi hombre A mi derecho Usted sabe que A él lo ponen Cuando tira un zurdo Y cuando traen A la revista derecho Entonces viene Monce O viene Peterson Que son los que se quedan En la banca Y ese día El dirigente Roberts Decidió dejarlo Y ese día Él le mete un doble Creo que contra Arizona Era el juego Le metió el doble A ese lanzador derecho Que vino del bullpen Y empató el juego En ese Me parece que era Octavo o noven episodio En el inicio De la temporada Bueno Ayer otro partido Que fue foco de controversia Fue ese de los metros Y Filadelfia Aunque finalmente Ganaron los metros Pero Fue controversial Por el uso del bullpen Que le dio Su dirigente Sobre todo En la octava entrada Cuando se le complicaron Las cosas Al dominicano Yori Familia Y que Bueno Con las bases llenas Decide sacar A Yori Familia Y en lugar de traer A su cerrador Edwin Díaz Él trae A Salman Y bueno Anota una de esas carreras De esos corredores Que él heredó Empatando las acciones Y provocando Las entradas extras Después del partido Lo que se El argumento principal Fue de que Edwin Díaz No está para sacar Cuatro outs Que está para sacar Tres Hasta que punto Para que De que te vale A ti tener Un brazo De esa magnitud Si tú vas a poner En riesgo un partido Porque él no puede sacar Cuatro outs O porque tú entiendes De que Él debe salir Obligatoriamente En el noveno Con situación de salvamento Eso hasta cierto punto Yo no lo puedo entender Aunque Si Estoy muy claro Y lo sé De que hay lanzadores Que Trabajan Que trabajan En función De esa situación Ok Yo lo que soy El cerrador Yo Estoy preparado Para el noveno Inni No me saquen El octavo No me saques No me traigan En una situación Donde yo tenga Que venir a apagar El juego O apagar El fuego Más bien Traemos una situación Entrégame un inning Limpio Y yo te doy Los tres outs Eso yo lo entiendo Pero si tú tienes Un lanzador Que tú lo consideras Que es tu mejor Relevista Entonces ¿Por qué Obligatoriamente Hay que tenerlo Para el noveno Episodio? Bueno Yo lo Yo lo vi muchas veces Sacar cuatro outs En Seattle Muchas veces El año pasado Yo no No sé No le veo sentido A eso De que Que él está Para sacar Tres outs Solamente Hay que ver Si él va a ser Consistente Durante la temporada Con ese tema De que solo va a sacar Tres outs Entonces Enfrentando a que rival Sí Es a Filadelfia Cuidado si también Él lo dice Por la etapa De la temporada Quizás como está Iniciando la temporada Él no quiere arriesgar A su principal Hombre del relevo Y él está planificado Para que le saque Tres outs Ahí yo lo podía entender Que él me diga No mira Yo los primeros dos meses No voy a exponer Demasiado a mi hombre Yo voy a tratar De que él Me haga Esos tres outs Que yo necesito Y conservar Ese brazo Para cuando la temporada Se ponga difícil Pero Pero oigan esto Edwin Díaz Bueno que Salvó el partido Finalmente Logró su salvamento Número seis En la entrada Número once Él lo lanzaba Desde el once de abril El brazo estaba O sea Era un brazo Descansado Pero nada Desde el jueves Es muy fácil Verlo desde aquí Yo lo que entiendo También de que Esa flexibilidad Que Presentan Los relevistas Hemos visto Como ha dado Resultado En Las últimas Postemporadas Que donde más Se pone Ese tema Por ejemplo Que es el principal Lanzador de Milwaukee El principal Relevista de Milwaukee No es Josh Heider Y a Josh Heider Lo traen en cualquier momento Y por lo general Lanza más de un inicio Andrew Miller En un momento determinado Era el principal Relevista Del negocio Y no necesariamente Era El El cerrador De Cleveland Pero tampoco Kenley Jansen El uso que le han dado Bueno Kenley Jansen Ha dejado medio brazo Ahí en la Dos postemporadas Él no es el mismo pitcher Ayer por ejemplo Le abrieron con doble En el noveno Él termina Ponchando A Eugenio Suárez Un pichón que estaba Quizás un poquito adentro Y el árbitro Lo consideró Que estaba en la zona Elimina Yaciel Puig Con un batazo Profundísimo Al jardín central Y Luego Tienen 0-2 A Matt Ken Y el árbitro El catcher Le estaba pidiendo Le pidió Dos picheos Y le dijo que no Parece que quería Como guapear Y Matt Ken Es un veterano Un súper veterano Cuando vino Con ese picheo afuera Parece que el core Que es su principal lanzamiento Matt Ken le puso el bate Y se fue por la banda Contrario Le metió el hit Y le puso el juego Tres por dos O sea Él estuvo cerca De perder ese juego Para Los Ángeles ayer Por suerte Vino el palo de Peterson Con un corredor En circulación Se había envasado Freeze por boleto Y vino la sustitución Ya un guión Que tiene El amigo Roberts Vino a correr Taylor No, no, no A mí me agradan Muchas cosas que hacen Porque él es muy sistemático No me gustan otras Pero hay que darle su mérito El tipo Es un dirigente Que maneja bien sus piezas Él sabe que tiene dos equipos Y él se maneja así Freeze se envasó Viene Taylor a correr Está jugando Quique Viene un derecho A penchar Bueno, si tengo Peterson Viene Peterson A tomar ese turno O sea, él es un tipo Que su esquema Él lo tiene bien definido Le saca mucho provecho A la profundidad que tiene Vamos a aprovechar Para hacer la pausa Regreso Abrimos las líneas telefónicas Aquí en Z de Ponte Bien, estamos de regreso Con más de Z de Ponte ¿Dónde está el amigo De los números telefónicos? No ha vuelto a llamar Para mí que él se molestó No, ya está contento Ya está contento 8-0-9 7-32-0-1-0-1 8-0-9-200 0-1-0-1 Y 8-5-5-2-21 0-1-0-1 Comunícate con Susy Buenas Hola, buenas Voy a poner un programa Saludos para una mundo Le habla Francisco Pérez Saludos a esa preciosa joven Que está ahí Que tiene mucho conocimiento Un saludo allá en Bánica A la mamá de Héctor Gómez Óyeme Estados Unidos Creen en sus hombres Creen en su historia Creen en las razas negras Y creen en las razas blancas Ayer se celebró O hoy Que eliminó la raza negra O sea Le dio Por él a la raza negra Cerró la barrera racial Gracias Francisco Vamos a hacer contacto Con un humilde Me acabo de llamar Ah, qué buena Sí Hola Una pregunta para Jonathan Adelante Primero Alecón ayer puso el quechado A segunda ¿Tú viste eso, Orlando? Sí El receptor Vasque Vasque A segunda Y no español Francés Ey, Jorge Mote Estás al aire ¿Qué es lo que pasa? Adelante Estoy con mi madre aquí Saliendo a la calle Saludos a mi tía Saludos a mi tía Mami, te mando un saludo a Jonathan ¿Cómo va todo, chico? Saludos, Jorge Muy maltratado Por los fanáticos De las redes sociales Orlando está gozando Se puso a decir el humilde De que Clippers No le ganaba un cuarto A Golden State ¿Ya ha ganado tres? Desbordada Yo me sentí mal Porque es mi compañero No me gustó No, no te sientas mal por eso Discutí con uno Hace tres años Tuviste Tu no lo viste Huaycar Tu no lo viste No, porque yo he sido El analista más trascendente De la historia de la República Dominicana En términos deportivos Lo que te iba a decir es que en DM Tuve una discusión fea Con un Tu no te diste cuenta Porque fue por DM Pero peleé por ti Con un oyente Adelante Ajá Jorge En plazo central Adelante Jorge, vamos a comenzar Por Filadelfia ¿Qué te pareció ese partido? Ayer Triple doble para Vencimos Y bueno El equipo Como que puso las cosas en orden En el segundo partido de la serie Ante Brooklyn Sí, mira El equipo de Filadelfia Se quitó ese peso Que había adquirido Luego del primer encuentro Contra el equipo de Brooklyn Next Que tuvo Un planteamiento Digno de admirar Y de aplaudir Por parte del dirigente Atkinson Que fue dirigente De la selección de la República Dominicana Hace unos años Y ahora Brett Brown Tenía La oportunidad de revertir Y sacar con honor Al menos un partido En su casa Tratando ahora De ganar En la casa de Brooklyn En el Barclays Center Para recuperar La ventaja de la casa Tú bien mencionas Dentro de lo notorio A Vencimos Logrando un triple doble Pero yo creo que otra vez El jugador determinante Y que desequilibra La defensa del equipo de Brooklyn Volvió a ser Joel Embiid Con un partido Muy robusto En ambos costados De la cancha Y esto era lo que esperábamos Del equipo de Filadelfia Desde el primer partido Así es Y bueno ¿Tuviste lo que hizo Jimmy Butler En el encuentro? No Jimmy Butler No sé si es algo en particular Yo estaba al aire Cuando O sea Estábamos aquí haciendo el programa Yo no tuve el chance De ver el partido Pero Pero no le fue del todo bien A Jimmy Butler Ayer No no Pasó desapercibido Pero era lo que quería mencionar Que el Butler Al menos En el costado defensivo Estuvo presente Y eso es una de las cosas Que se le piden a los veteranos En post temporada Porque él es el veterano Del equipo de Filadelfia Vimos un mal partido En el primer encuentro De Ben Simmons Y estuvo Jimmy Butler A la altura Incluso Podemos decir Que si Filadelfia En algún momento Tuvo oportunidad De ganar el encuentro Fue precisamente Por las genialidades ofensivas Que estaba teniendo Jimmy Butler Que se desapareció ayer Pero El conjunto elevó su nivel Ahora se desaparece Jimmy Butler Y vuelve a aparecer Que estuvo Algo discreto En el primer encuentro Por lo menos En términos ofensivos Tobias Harris Claro, claro Es que este equipo De Filadelfia Es bueno destacar Que solamente ha jugado 28 partidos De temporada regular Y Ahora dos partidos De post temporada Ellos casi No se conocen Porque Tobias Harris Llega A la fecha límite De cambio A mediados de febrero Y el equipo De Filadelfia De ahí en adelante Tuvo que empezar A acoplarse Para darle la oportunidad A este jugador Que era la cara De Los Angeles Clippers Que sin él Todavía llegaron A la post temporada Ahora Jorge Que te parece La cantidad de puntos Que Han anotado En esta serie El conjunto de Brooklyn Y Filadelfia Ayer Más de 60 Cada uno Y Filadelfia Terminó anotando En total Casi 150 puntos Filadelfia Es una máquina A anotar puntos Pero piensas tú Que eso se va a mantener En esa serie Pero más de 60 En la primera mitad En la primera mitad Más de 60 Cada uno 65 Y Filadelfia Y Filadelfia Llegó a 150 Anotó 143 Ahora Ahí fue la clave La clave del partido Porque si tú Sacas ese tercer cuarto El encuentro Estuvo hasta Ciertos puntos Reñido Hay que darle Crédito a Brooklyn Porque Brooklyn Está dando una serie De ensueño A un equipo De Filadelfia Que contra todo Pronóstico No tenían Probabilidades De ganarla Lo que tú Mencionas Orlando Con relación Al barraje Ofensivo Esto va a ir Muy de la mano Con quien Este marcando El ritmo Del juego Brooklyn Es un equipo Que juega Al contraataque Ellos incluso Tienen la No voy a decir La maña Sino la La forma De atacar Después de permitir Dos puntos Sacar la bola Cerca de media cancha Tres cuartos de cancha Y de ahí en adelante Empezar una ofensiva Para agotarla En menos de ocho segundos Y eso se replica Muchas veces Dentro del juego Veremos entonces Ambos equipos Tocando mucho el balón Por ende Teniendo muchas oportunidades De tiro Y ver esos partidos Elevados Con la cantidad Ayer fueron Fue un partido De 103 posesiones De balón Ambos 103 posesiones De balón Tú lo viste En basketball Reference Sí, sí En la versión De basketball Me parece Que NBA Estad La tuvo un poco menos Pero igual Estamos hablando De 100 posesiones Pasar de 100 posesiones En un juego Sí, claro Que es algo Que va acorde A lo que estamos viendo En los últimos años No, tú multiplicas 100 posesiones De balón Por dos Y son 200 puntos Te da una oportunidad De anotar Cerca de 200 puntos Y esas posesiones Recuerden que mueren Con el tiro libre Y también con los disparos Fallados O sea que ellos Tuvieron mucha oportunidad De anotar Tuvieron oportunidad De anotar más de 200 puntos Si tomamos los intentos De tres Exacto Entonces Jorge Este partido De Golden State Oye, yo fui uno Que dije Bueno, ya este encuentro ¿Te dormiste, Jonathan? No, yo me fui a acostar Y dije, bueno, ya Después de yo ver Cómo finalizó La primera mitad Dije, no, yo me voy Ya está bueno Y mira Cómo me perdí De lo más interesante ¿Qué pasó ahí En esa segunda mitad? No, le pasó Algo Que normalmente Es de las cosas Que no le pasan A los grandes dirigentes No hizo el ajuste En la segunda mitad Steve Kerr No voy a decir Que Que se confió Porque le estaría Restando crédito Al equipo de Los Ángeles Clippers No podemos ser mezquinos Los Clippers Acaban de Jugar un encuentro Donde borraron Una diferencia De 31 puntos A quizás La mejor dinastía De la historia En un partido Donde uno no sabe Quién es la estrella Del equipo De Los Clippers O sea Los Clippers En el primer encuentro Tuvo dos jugadores Que pasaron de 25 puntos Y los dos vinieron Desde la banca El cuadro titular No fue funcional Y tampoco Podemos decir Que los primeros Tres cuartos Del día de ayer Jugadores Fuera de De Harrell Y de Lou Williams Y el mismo Patrick Beverly Tuvo algunos Algunos momentos Brillantes En la parte Ofensiva Pero nosotros No tenemos Un jugador Que podamos decir Ni siquiera Danilo Ganinari Que puede cargarse La ofensiva Contra cualquier equipo Ni siquiera Los Golden State Warriors Contra cualquier equipo En cualquier momento De la post temporada Y venir de atrás Anotarle 85 puntos En una mitad A una defensa Que está entre las 10 Mejores de la liga Por más mal que sea Hay que darle crédito A Los Angeles Clippers Por lo logrado Obviamente Para mí Esto no define series Ni es termómetro Simplemente Steve Kerr Tuvo problemas Con unos ajustes Hay que ver Entonces Cómo viene preparado El equipo de Golden State Que no tendrá más No es oficial Pero todos los sindical Que no tendrá más A DeMarcus Cousin El resto De la post temporada Y hay que ver Entonces Cómo será Que Golden State Le estará haciendo daño Con el jugador Que utiliza En la posición 5 Ya sea Looney O Andrew Bogut Porque restaba mucho De Marcus Cousin Y eso ya no va a seguir sucediendo Mira Hubo un par de cosas Que me llamaron la atención Del juego de ayer A ver En la serie Cuando hacíamos la evaluación Yo decía Que si hay un equipo Que puede En una noche cualquiera Correr con Golden State Y anotar tantos puntos Como ellos Porque tienen las armas Y es un equipo Que juega a ese ritmo En alguna noche No es constante En ese sentido Son ellos Los Clippers Porque con la llegada De Chamed Lo que hace Williams Con esa energía Que él trae Viniendo de la banca Lo imponente De Montrell Harris Que lo que ha demostrado Es que la pintura Hay que hablar con él El tipo defiende Y consigue los canastos Cuando le dan el balón Cerca de la pintura Y ya es conocida No, y él tiene la ventaja Que se está creando Su propio tiro ahora Exacto Y no está fallando Es una de las cosas Que ha mejorado en la NBA Y prácticamente Es un cheque Al portador Porque el hombre Es muy certero Está Su acierto está bien alto Cuando tiene el balón En esa zona cercana Al aro Y está lo de Galinari Que es conocido Que es un hombre Principalmente detrás del arco Es un jugador Que puede anotar puntos Galinari Ahora bien Piensas tú Que quizás Fruto de Ese mismo ritmo De juego De Golden State Que muchas veces Le cae a Curry El tiro Pero Se está dando con demasía Que no aparece Thompson De repente Hay otro de ellos Que se mete en faltas La cabeza de Green Se sale de juego No caen unos tiros Y un equipo Como este Que tiene ofensiva Para pasarse 6, 7 minutos Castigándote Y borrando una distancia De 10, 12, 14 puntos Piensas tú Que podría llegar A algún otro triunfo O fue un asunto De una noche Y definitivamente Cuando esté ya Se va en pantalonario Va a despedir a esta gente Independientemente De que van para allá Para Los Ángeles Mira Es interesante Como tú haces el planteamiento Porque la verdad Es que tú Estás mostrando Las fortalezas Que ha tenido El equipo Los Ángeles Clippers En esta serie En lo temprano Que lleva la serie Que son solamente Dos encuentros Pero yo no veo Forma Orlando Y amigos Que están en sintonía No veo forma De que se dé La situación De que el equipo De Los Ángeles Clippers Pueda provocar Una situación Donde tenga que borrar Un déficit De 31 puntos En un momento determinado Para ganar El juego de 5 Bueno lo dijo William lo dijo En la entrevista Después del juego Le preguntaron Que hay que hacer Que ustedes bajen Para Los Ángeles Lo primero es Que no podemos Caer debajo de 31 Porque todos los días No se puede superar Una desventaja Como es Exacto Incluso Doc Rivers Dijo que Aunque se sentía bien Por la victoria Ellos mismos Se pusieron En una situación Que no deberían de estar O sea Cuando llega un momento Un estratega Se mantiene Diciéndole a un equipo Mantengan el ritmo Sigan peleando Sigan contra Atacando Manténganse enfocados Y el resultado llega Uno lo aplaude Y obviamente va a generar Algún tipo de furor En el tiempo Pero la verdad es que La serie está siendo Dominada Por Golden State Como se esperaba No podemos tomar Esto como una debacle Salvo que se repita En varias ocasiones Esto es algo aislado Ahora Jorge A mi lo que me preocupa De cara a lo que se proyectó En inicio La posible pérdida Por el Por todo el playoff De un jugador Del cuadro titular Que es de Marcus Cousin Eso le quita profundidad A Golden State Expone aún más La La segunda unidad Y ellos en segunda ronda Deberán ver A Houston Si todo sale Según el guión Que la mayoría Ha redactado Tú no crees Que eso le pueda Pueda traer Complicaciones Para ese conjunto Si Claro Sobre todo Porque el que está llamado A hacerle algún tipo De daño En la post temporada Es el equipo De Houston Rockets Yo creo que Para nadie Es un secreto Que lo que sucede En esa llave Entre Houston Y Golden State Si es que se da Esa serie De ahí Se entiende Que sale el campeón De la NBA Si Independientemente De quien llegue A la final de conferencia Con el ganador De ellos dos Y quien llegue A la final En estos momentos Houston Y Golden State Son los favoritos Para ganar La conferencia Del oeste Y lamentablemente No se verán En la final De la conferencia Sino que se van a ver En ese final Por como quedó Estructurado El bracket Ahora bien La percepción Es lo que tú mencionas Falta de profundidad Por la salida De Marcus Cozy Expone la segunda unidad Yo creo que es una frase Muy interesante Pero al mismo tiempo Cuando uno va a los números Porque cada número Tiene una historia Cuando uno ve los números Se da cuenta De que realmente Estaba haciéndole daño De Marcus Cozy Al ritmo del juego A la eficiencia del juego Y al ritmo De sus compañeros Ellos nunca se adaptaron A la presencia De Marcus Cozy A tener un jugador Centro Que dispare de tres Y que haya que dar El balón tanto Cozy tuvo casi El 30% De las posesiones Quemadas en su mano Cuando estuvo en cancha Y él cuando estaba en cancha Era precisamente Para no evidenciarlo tanto Era con jugadores Como Clay Thompson Stephen Curry Kevin Durant Danny Green Draymond Green Perdón Porque si lo ponían A él solo Con la segunda unidad Iba a quedar claro Que él no estaba en ritmo Nunca estuvo en ritmo Y tenía muchos problemas De salud Y Golden State Lo que quería Era hacerle una especie De favor Para presentar Lo saludable Y él puede entonces Conseguir un gran contrato Al final de esta temporada Lamentablemente Las cosas parece Que no serán así Y él tendrá que conformarse Con ver El resto de la post temporada Sentado en el banco De los guerreros Para mí ellos salen Más favoritos ahora Con la lesión De Marcus Koch ¿Cómo? Ah por este hombre Es un león Ah por este hombre Es guapo Entonces Jorge Hoy Orlando y Toronto Orlando los sorprendió En el primer juego ¿Qué piensas tú Que podría pasar En ese juego De esta noche Segundo partido Del conjunto De los Magic Y los Raptors Bueno si Orlando Gana hoy Yo creo que Habría Que contratar A un brujo ¿Cómo un brujo? Sí, sí Es que no Es insostenible Lo de Toronto O sea Si ellos vuelven A perder hoy Se ponen 0-2 Debajo en su casa Contra un equipo Como Orlando Que pasó en muleta Es algo Digno de tomar En consideración Para hablar De sucesos Paranormales Ese equipo De Toronto Es mucho más Robusto Que la organización De Orlando Y yo creo que Ahora vamos a ver Más en cancha Por parte de Nick Norse El dirigente De los Raptors A Mark Gasol Jugando con Danny Green Y Kawhi Leonard Y Van Vliet O sea Yo creo que Vamos a estar Viendo Yo especulando Claro está Pero creo que Vamos a estar Viendo A Kyle Lowry Jugando como Escolta Como un falso Dos Dándole la oportunidad A Van Vliet De estar en cancha Con él Porque se ha visto Nulo Kyle Lowry En la parte Ofensiva Cuando hablamos Hacia atacar El aro Pero él está Repartiendo Bastante bien El balón Y está defendiendo Haciendo todo Lo humanamente posible Menos anotando Menos anotando Entonces se empatan Todas El día de hoy Porque tú Diste a Oklahoma Yo imagino Que tú entiendes Que Oklahoma También le ganará No yo entiendo Que Oklahoma En algún momento Le gana a Portland En su casa Es de la única forma Que yo entiendo Que ellos pueden Terminar ganando Ellos obligatoriamente Como una serie Pactada El mejor de siete Y le inician En la ruta No necesariamente Que ellos ganen hoy Implica Perdón Que ellos pierdan O implica Que ya perdieron la serie Porque ellos Le tocan dos partidos En su casa Y pueden envalentonarse Para el quinto Y ganarlo en Portland Pero Se ponen en una situación Un poco cuesta arriba Sobre todo Por lo temperamental Que ha sido Russell Westbrook Cuando está debajo En una serie Y Denver entonces Empata hoy Denver tiene que empatar hoy Hay que darle mucho crédito A San Antonio Por la forma En como se planteó En el primer encuentro Pero Si Malón es un dirigente serio Tiene que hacer ajustes Para sacar de la cancha Temprano A las escuelas de San Antonio Si pero no te dudiste No 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 El hombre está certero Certero Jorge Mota Pero no te es muy vacilante Jorge Suerte con esa diligencia Con mi tía Y nos seguimos escuchando Gracias Un fuerte abrazo Vamos a aprovechar Para hacer la pausa Y retornamos Mira Me llegó la información La buena amiga Catherine Gracias por enviarme Esta información Pero Catherine La que estaba en España No exacto Que estaba con nosotros Hace un tiempo Oye pero llegó renovada Catherine La veo ahí en Instagram Si ella está Muy activa Y eso Me envió la información De que ya El inviso entrega De una vivienda digna Al atleta Leonel Bonón Mayovanés Cotto Hizo entrega Al medallista A los Juegos Centroamericanos Del Caribe Barranquilla 2018 En el cebo De un techo digno Al atleta Leonel Bonón Que es parte De ese grupo Que consiguió medalla Por allá La vivienda Fue entregada En la comunidad De Ceibana De La Higüera Y con esta entrega Ya el INVI En conjunto Con el Ministerio De Deportes Ya han entregado Es una especie De acuerdo Que tienen Interinstitucional Ojalá esos acuerdos Se sigan Creo que no lo había Hecho el ministro En una entrevista Que hicimos con él Aquí De ese tipo De acuerdos Con el Ministerio De Educación Ministerio Con el Instituto De la Vivienda Y todo eso Para ir Dándole Cierta facilidad A sus atletas El atleta dice Esta vivienda Es como una medalla Personal Ya que se suma A un logro más En mi vida Y entonces Nada Vamos a estar Dándole seguimiento A esto A lo que estén Haciendo Con estos muchachos Que se le han entregado Algunas viviendas En el caso De Leonel Bonón Él es integrante Del equipo 4x400 De relevo Que corrió En los centros americanos Junto con Luguelín Santos Juan del Santos Y Andito Charles Fueron el grupo Que corrió allá En esos juegos Centroamericanos Por allá Por Barranquilla Así que Felicidades a Leonel Bonón Atleta dominicano Vamos a tomar Un par de llamadas En este bloque Para hablar Con la gente Que tuvimos Que interrumpir Ese momento En que estábamos Tomando las llamadas Para hacer contacto Con nuestro compañero Jorge Mota 809-732-0101 ¿Se puede comunicar Con nosotros Aquí en Z de Porque buenas? Buenas Sí Saludos Jonathan Hola Bajo un poquito El volumen de radio Por favor Hermano Sí Y a mi amigo Lo humilde Este Yo pienso que Que los clips Ya hicieron Lo que iban a hacer En esa serie ¿Cómo va a ser? Sí Y Yo estaba esperando Que Lo humilde Hablara de Utah Jazz Y de los rock Y yo no estoy de acuerdo Con que esta serie Iba a ser reñida Para mi los rock Que le van a pasar La cizalla A los jazz Y el que gane En este Utah Fácilmente Es el corona campeón De la NBA Como mencionábamos Al principio del programa La selección dominicana De baloncesto Que se Bueno De cara Al mundial de China 2020 2019 Perdón Jugará frente a España El 22 de agosto Y lo hará también Contra China Tres días después El 25 Saludos Adelante Hola Gracias Tomamos la llamada Lo que pasa Que yo quería completar El primer dominicano Que firmaron La grande liga El 23 de septiembre De 1954 La cual no tiene Un nombre Una avenida Osvaldo Virgil Gracias Gracias Hablamos de eso Anoche Francisco Gracias Muchacho Sí ¿Qué lo que hay Holandito ¿Qué lo que hay? Todo bien Hermano mío Pero tú estás Como de buen humor Empezó tu semana santa ya No, no Ya hace rato Que eso está guardado Susi Sí Oh, ya lo han visto ¿Tú te acuerdas? Yo sé que tú te acuerdas Eso sí también te acuerdas Ya estaba grande Ya en esos tiempos En el 98 Hay que ver Sí, ya estaba grandecita Ya Bueno, más o menos Seis años En el 98 ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo Vino Vinieron los Tigres del IC Y agarran y acaban Con el equipo del escogido ¿Y qué es esto? Los equipasos de Grande Liga Ajá Bueno Los Clippers Yo creo que no lo podemos descartar Así tan fácil Ay, no descartar los Clippers Sí Mendoza El amigo Nacer Perdón Se hizo una foto Debajo de la estatua De Jack Veneno Con el brazo ¿Verdad? Como se ponía en el En el asunto aquel Del anuncio Y le ha puesto Mendoza Debajo El Veneno Challenge Vamos a ver si la gente Se pone en eso Y cada quien se hace su foto En la estatua de Veneno Yo que nunca Nunca vi la lucha Voy a Ese va a hacer Su Veneno Challenge ¿Tú nos viste De la figura de Jack Veneno A través de la La película Claro, claro Bueno Vamos a aprovechar Francis Para hacer la pausa Qué barbaridad ¿Dónde era que vivía? Bien Estamos de regreso Con ustedes Se informan Los Yankees ¿Cuál es el lesionado De esta semana? Greg Bird Va a salir Por problemas En su pie izquierdo Y han subido A Mike Fork Al baseball De la Además le salva A los Yankees Que empiezan La serie con Boston Hoy Que los dos están mal Eso es lo único Que salva a los Yankees Me dice la guagua Que él no tiene que ver Con que se lesionen Doscientas gente Los Yankees ¿Quién es la guagua? Que los Yankees Son los Yankees Un oyente nuestro El amigo Giancarlo Cariñosamente La guagua De allá de la zona De los Praditos Que dice que Él es yanquista Él y su tío Son yanquistas La guagua yanque Y dice que cada vez Que hablan mal De los Yankees Aquí él quita el programa Dice que él es oyente Mientras se hable Miendo a los Yankees De que hablan mal De los Yankees Él se pone a oír música Me imagino que es fiel En la emisión de turno Es fiel En la emisión de turno Al señor Orlando Méndez Cuidado Él madrugó Viendo los partidos Yo no lo pude Yo no lo terminé de ver Cuidado Y para la gente La actuación más importante En el deporte El día de ayer Yo me voy a quedar Con dos Podemos agregar La de Ben Simmons Con su triple doble Del equipo Philadelphia En la victoria De su conjunto Los 36 puntos De Luke Williams 29 de los cuales Vinieron en la segunda mitad Donde el equipo regresó Los 36 puntos De Luke Williams Con 11 asistencias El día de ayer Ante Golden State Los tres cuadrangulares De Christian Yelic Ante el conjunto De los Cardenales Que le ha disparado Siete honrones Lo que va a decir Él tiene ocho Y siete son contra San Luis Sí pero también Goldsme ha matado A Milwaukee Sí pero mientras tanto Él tiene siete de ocho Mira Pero cuál de las dos Qué difícil Tú sabes que él escribía Como que si Yelic Hubiese sido de Boston De los Yankees Se hubiese estado Hablando el día entero De su hazaña de ayer Sin embargo Él pegó tres honrones Hay gente que ni cuenta Se dio Y eso que él mejoró Porque cuando él estaba En los Marlins de Miami Su última temporada Sobre todo Que fue muy buena Menos todavía Ustedes hablan de maestrado Y lo viven acabando Sobre todo cuando lo quieren Comparar con Bray Harper Y que uno es más que otro En términos comerciales Sin embargo Christian Yelic ¿Cuál fue? Es más parco todavía El performance Parece como un Ken de mentira Como no sé La mejor actuación Del día de ayer En los deportes Qué interesante Jonathan Tiburcio Con la de Lou Williams Y ese trabajo que hizo En el comeback histórico Le dio Una especie de Chiripioca Con la garrotera Al conjunto de Golden State Provocada Porque tú te rías Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Trabajar Ahora está Está igual que José Gómez Que ahora está En el cambio El curva No existe Así no Porque ahora El profesor El profesor Gómez Y la gente ¿Pero cómo va a ser? Pero ven acá Lo que existe Todo lo que la gente dice Menciona Y repite Eso existe Y si no existe Búscalo en Google Entonces El 36 para Lou Williams Viniendo de la banca Destáqueme eso Sí Porque usted le olvidó Decirmele eso a la gente Los tres horrones De Cristian Gelli Que se quitó La correa Buscó un guayo Y una chancleta Samurái Y le dio Al conjunto de San Luis Ayer Y el triple doble De Ben Simmons En el regreso De triple doble Señora en playoff Es verdad Que yo mismo fui Que dije aquí Que ya es triple doble Que ya no es como antes Pero en playoff Fue un triple doble Son palabras mayores ¿Cuál es la suya De las actuaciones De ayer En los deportes? Hola, buenas Usted está como un estadio ¿Qué partido está viendo? ¿Eh? O hay un aguacero Usted está en un estadio Exacto Aguacero Ah, perfecto Adelante hermano Cuéntame Sí Mira, por más que Para mí Da tres horrones Más difícil Que me falta 40 puntos Oye Espérate, espérate Pero acá de rato Se están metiendo Muchísimos puntos En la NBA Ey, pero en un regreso Tu equipo está abajo De treinta y uno Suce Espérate Por eso es la importancia Bueno No, pero ya Yo sé que es la de usted No, yo lo sé No, no Buenas Sí, buenas tardes Sí Eh, gracias a usted De ahí Cabina Adelante Eh, una pregunta Que yo quiero hacer En este canal En este canal Que se está dando Los juegos De la generalidad Porque local, local Local Sed en Sportmax Sé que tiene los derechos Buenas Buenas Sí ¿Cómo están? Todo bien Muy bien hermano ¿Y usted? Bien Todo bien Gracias a Dios Metió dos tiros libres Que aseguraron la victoria Muchas gracias hermano Por tu llamada Arwinense en la segunda mitad Cuando el equipo retornó Una segunda mitad Donde Los Clippers Encestaron 85 puntos Versus 58 De Golden State Anotó 29 puntos Con 7 asistencias Y 2 rebotes Buenas Buenas Sí ¿Cómo estás muchachos? Muy bien hermano ¿Y usted? Es fácil Porque Su Williams Cogió el huevo abierto Y empezó a tirar Y a meterla No 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 Pero escúzame Escúzame Tú no viste el huevo Escúzame Tú no viste el huevo Ayer Pero ¿Cómo que cogió el huevo abierto? Este amigo de nosotros Orlando No pero así no Dímelo No me distorsione Espérate Desinformando a la gente El huevo estaba abierto Con 31 puntos Arriba de Golden State ¿Qué era lo que todo el mundo esperaba? Que ganara Golden State Sí pero hay que meter Hay que meter el balón Porque va a ser lo más difícil Que hay Y tú lo sabes Está bien Pero señores Pero así no Bueno pero ese es el de la gente Tú quieres que la gente Diga lo que tú piensas Pero no podemos permitir Que desinforme Ahora ¿Cómo va a decir Que lo agarró abierto? Lo digo Estaba perdiendo de 31 Contra Golden State El dragón de 7 cabezas 8 pies 14 brazos Y 25 ojos En su cancha Le llevaron dos cabezas Ya desde la regular Saludos buenos Hola Adelante Dímelo hermano Ah no quieres hablar Lamentablemente Buenas Hola Buenas Sí Sí hermano Cuéntame Cocoa Estaba de grande de bollar Ey Estaba perdido Cocoa Tú Un poquito Un poquito El juego estaba abierto Pero abierto Por Golden State Exacto Exacto Pero no venga Diga que estaba Porque hay que meter Las señores Perdiendo de 31 Buenas tardes Muchachos ¿Cómo se encuentran? Todo bien Que bueno Jonathan Susi Yolandito Mira Para mí Lo mejor fue Este puntaje De Lou Williams Oye Remontarle a Golden State No un Flyer Oh pero venga acá Mi hermano Ahora La jornada también De Chris Angeli Es buena Pero yo me quedo Y yo particularmente Con Lou Williams Gracias hermano En los últimos 5 minutos Del partido Que El equipo de los Clippers Ganaron ese tramo 16 por 10 De esos 16 puntos De los Clippers 7 fueron de Lou Williams 7 de los 36 Donde ya el marcador No estaba abierto Eso para el amigo Que llamó Pero Oye Así como digo Lo de Lou Williams Señores Son 3 cuadrangulares Tres honrones Son 3 honrones Estoy de acuerdo 3 son 3 No me digan No habla No pero El mío es Cristian Ustedes Ustedes desde el principio Están defendiendo Los puntos de Williams Pero yo mencioné No estamos poniendo Las mesas actuar Porque son 3 grandes Actuaciones Lo decimos señores O sea Puse una pregunta Para que la gente Conteste lo que tú quieres No no pero no puede El fanático tampoco Acabar aquí en el aire Si hermano Si buena Yo soy Yo soy Heidel De los Warriors La victoria De los Clippers La victoria De los Clippers Señores pero espérate Es que cometimos Un error De entrada Es que cometimos Un error ¿Por qué? Porque La colega Jonathan Tiburcio Menciona Ben Simmons Correcto Debe estar En el listado Ben Simmons Menciona Christian Jelic Por encima De cualquier Otro jugador De béisbol Christian Jelic Alguien te podrá decir Bueno pero ponme A Peterson Que dio el palo De dos carreras Para ganar un juego Bueno Vamos a poner También a Peterson En el listado Por si alguien Quiere votar por él Y está La actuación De Luke Williams Señores pero Hay que poner A los Clippers Como equipo ¿Qué fue más grande Ayer? Los 3 honrones Que da el flaco De Milwaukee Christian Jelic Pero una actuación Individual No Pero hay que poner La hazaña De los Clippers Esto no puede ser Es que ayer La actuación De la noche No no En general La actuación De la noche Bueno pues entonces Ponga los Clippers Ponga los Clippers Y se acabó el debate Los Clippers Ayer No 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 Mejora la actuación Individual La actuación De ayer De los Clippers Está por encima De cualquiera De esos que mencionamos Y esa es la ganadora Por eso No lo mencionamos Buenas Saludos Saludos Adelante Yo no vi Yo no vi el juego Porque ahora Que me estoy desayunando Pero soy Imperdonable Mi hermano Los Clippers Imperdonable Oh pero claro Víjate de los Williams Los Clippers Son el equipo De la jornada No imagínate Para competir Con los tres honrones De Christian Jelic Tú tuviste que poner A los Clippers Venga acá Ahí hay juego De Champions Que estoy viendo Aquí los calendarios Adelante Hoy juegan los Astros Ay Dios mío Sí Adelante Hola Le está deporte Con la bella Susy No no Sin Susy No hay Hola Yankee ¿Cómo andas? Muy bien Yo están hermano Orlando Dímelo Yankee Cuéntame Pero yo me pregunto Si hubiese sido El uno y el dos De la conferencia Oeste Que hubiesen jugado ayer Yo entiendo Esta remontada De treinta y un puntos Treinta y cinco puntos Entendemos que son NBA Y que son estrellas Pero yo creo Que eso es más Que un negocio Porque entiendo Que debe de ser Que ello está A un propósito A ganar dos juegos Allá Y entonces Volver otra vez Para casa Y ganar Por último Necesito por favor Que le demos Un padre nuestro Para los Yankees De Nueva York Por favor ¿Cómo? ¿Y a quién que tú estás? Y Yankee Bueno Es que imagina Ya hoy dieron uno Hoy ayer Dieron uno Ya lesionado A ver Cada vez que pasa Algo malo Con un pelotero Está lesionado No sé cuál es el misterio Quisiera de verdad No ser tan optimista Pero voy a restar Un padre nuestro Bien Gracias Bueno Yankee Se va a cambiar El ex Yankee Se va a cambiar el nombre Bueno Hay una amiga nuestra Que tiene unos Unos velones Que supuestamente Le funciona muy bien En el fútbol Vamos a ver Si en el béisbol también Hoy le vamos a meter Y el yanquista también Y el yanquista Hoy le vamos a meter Bola de cristal A los dos juegos De la Champions Le vamos a dar Bola de cristal Ustedes quieren la serie De Yankees y Boston O lo hacemos juego a juego Vamos a ver quién No no vamos a hacer Juego a juego Juego a juego Entonces nos fuimos Con el juego de hoy De Yankees y Boston Y le metemos playoff De la NBA O no quieren que Le metemos playoff De la NBA Así que Hoy tengo también Una sorpresita Para ustedes Les voy a regalar A cada uno Veinte bolas de cristal A cada uno Más la que tenemos Para regalársela a la gente Para ustedes Para que la disparen A la gente que le pregunta Por la bola de cristal Entonces ganó Golden State De manera unánime Como la actuación Deportiva de la noche Como ese comeback Golden State Que fue el que vino De atrás Perdiendo de treinta y un puntos Ayer Digo Los Clippers Que usted me confunde Los Clippers Terminaron siendo Entonces los ganadores De la El performance La actuación Como los Clippers Pero solamente Dos personas votaron Por los Clippers Más impacto Más extraordinaria De la jornada de ayer En lo que respecta Al aspecto deportivo Que contento me siento Que la actuación Que escogí Y que promoví En el grupo Sea la ganadora Del día de hoy Vamos a la pausa Bien y estamos de regreso Con más de Z Deportes A ver si esto es una buena noticia Para los fanáticos De los Clippers O es una buena O es una mala noticia Para los guerreros De Golden State Con la resonancia magnética Que se hizo temprano Esta mañana De Marcus Cousin Dio positiva Un desgarro En el muslo izquierdo Que lo dejaría fuera No se habla del tiempo Pero por un buen tiempo Dice pues la cita Y que podría Lo que se habla es De que se podría perder El resto de la post temporada Que el equipo va a revaluarlo Dentro de dos semanas Pero eso saca Seguro De la segunda ronda A de Marcus Cousin Seguro Está afuera De la segunda ronda Y final de conferencia Si el equipo llega allá Ahora ¿Qué dijo Maita En días pasados Cuando lo sacamos al aire Orlando Cuando le preguntamos De Golden State Si habló Habló de que Houston Le puede colar el café Verá Jorge Mota Nuestro analista Ha dicho Que Contrario a lo que Mucha gente puede pensar El equipo de Golden State Puede sacar provecho En esta coyuntura De no jugar No contar Con De Marcus Cousin Porque De Marcus Cousin Le baja un poco el ritmo Le cuesta en términos Defensivos al conjunto En fin Esos son los argumentos Que puso Jorge Mota Ahora para usted Como está planteado Y en esa llave Es que Houston Gane su serie De primera ronda Y se enfrenta Con Golden State Una vez Golden State Supere a los Clippers Esto entra en el campo De la especulación Ahora Golden State Ahora no tiene De Marcus Cousin En una serie De segunda ronda Houston contra Golden State ¿Usted cree que Houston Le gana la serie O le podría ganar Eventualmente Esa serie Bajo las circunstancias De hoy Bajo las circunstancias De hoy Si porque entonces Cuando llegó De Marcus Cousin Golden State Tuvo que sufrir Ellos tuvieron que salir De unas piezas Que tenían antes Y se convirtieron En un equipo No con esa profundidad Tan amplia Que tenían Para agregar A un jugador De la importancia De él Sin él Que era lo que Los hacía A ellos Como los Claros Totalmente Claros Favoritos Al playoff Jorge dice Que sin él Ellos siguen siendo El mismo equipo Que son mejor equipo Sin Cousin ¿Estará la gente De acuerdo con eso? De que ellos son mejor equipo Sin Cousin Y si ellos No le va a hacer falta A un jugador Como de Marcus Cousin Contra un equipo Como Houston Que tiene dos tipos Con eso que mencionas Que dijo Jorge También Damon Green Se expresó Y dijo Nosotros tenemos Una pésima defensa Con él Y sin él En cancha Así mismo lo dijo Si porque Green Se le va a elevar Los frenos Somos malos defensivamente Con él Y sin él Houston tiene A Kenneth Farid Y tiene a Capella En la posesión De centro Que alterna Si usted se va A Utah Utah tiene a Gobert Y tiene El otro Y se me escapa El nombre Que es bien físico También O sea que Y ni hablar De los tipos del este ¿Tú te imaginas Que se vean Con un Antetocompus Sin Cousin? No pero Pero no te vayas Tan lejos Vamos a la segunda ronda Houston primero Ellos tendrían Que eventualmente Mira yo no le voy A dar vuelta Tienes razón El humilde De que Golden State Es mejor equipo Sin de Marcus Cousin Porque lo pone lento El equipo Cousin Saludos Adelante Desde la Romana Si amigo Saludos No es la verdad Que ellos son Mejor equipo Cousin ¿Por qué? Porque en un momento Determinado Ellos van a necesitar Descanso Y no van a tener Esas piezas Que soporten La ofensiva contraria Bien Muchas gracias Por tu llamada Hermano Internacional Buenas Saludos 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 muchachos Bien cabrón Desde donde hermano Nos llamas La W La W de Nueva York Tengo que identificarte Si no no Gozando Gozando con Orlando Aquí la hija mía De ocho años Que me dice Que queso De chiripioca Que chancleta Yo creo que De Marco Cousin No se adapta A ese juego rápido De Golden State Cada vez que le te engancha Como que ellos Tienen que adaptarse A la velocidad Yo creo que ellos Son mejores Realmente No me gusta No me te engancha Ahí está Saludos Buenas Buenas tardes Si Bien Yo digo también lo mismo Son mejores De Marco Cousin ¿Cómo? No importa Que esté lesionado Y esta algarabía Que salmó Salmó Algarabía Digo cuando firmó De Marco Cousin Con el equipo De Golden State Y ahora mira No, no da nada La gente dice Que no, que no vale la pena Saludos Buenas Quemando la salsa ¡Ey, quemando! Muy duro Lo de Jorge Motta ahorita Hoy lo que te voy a decir Houston Debe pasar A Utah todavía Con todo Y la derrota De Utah El pasado El juego pasado Todavía yo creo que Utah Le puede dar un susto A Houston Ok Lo de Golden State Y ese manotazo de anoche Eso lo va a despertar Tú verás Este equipo ahora viene diferente Y más con el boche Que yo estoy que Nos vemos Tienes cuidado con la contradicción La radio La radio tiene esa madre Esa pregunta Esa pregunta que Orlando Realizó Era para que acabaran Al humilde Es mi compañero Es mi compañero Es mi compañero Y me encanta su trabajo Lo que hace Pero debo reconocer Cuando Marcus Gomes En cancha El equipo de Golden State Anotó 110 En serie regular Que es la muestra Más amplia 770 minutos En cancha De Marcus Gomes Golden State Anotó 110 6 puntos Por cada 100 posesiones Y permitió 104.9 Con él en la banca En 3190 Minutos Recuerden que Él se integró Tarde al equipo Anotaron 114.8 puntos Superior A cuando él estuvo En cancha Pero permitieron 106.9 Dos puntos Más Por cada 100 posesiones En comparación A cuando él estuvo En cancha Es decir que Defensivamente Contrario a lo que Hemos Se ha planteado Lo que ha planteado Jorge Al menos en ese aspecto Específicamente El equipo Es mejor Defensivamente No una diferencia Tan amplia Pero si Hay que decir Que también No estaba Bogut Que ha llegado Después Aunque El balance General Orlando Y aquí sí El balance General Ellos rinden Mejor Cuando él No está Porque el net Rating Que es la diferencia Entre la eficiencia Ofensiva Y la eficiencia Defensiva Es 7.9 Más 7.9 Con él Sin de Marcus Cousins Más 5.7 Con de Marcus Cousins Es decir que Hay una diferencia Ahí de dos puntos A favor del equipo De Golden State Cuando él no está Saludos Buenas Dos más Antes de la pausa Tres Buenas Leo Gómez Bendiciones Para este equipo Gracias Orlando El humilde Se le fueron Los frenos Se le fueron Los frenos En un vehículo A él se le fueron Cuando va Que hubo Nosotros Pero suave Que es mi compañero Tú sabes Como compañero Aquí Hermano Cuando firmaron A de Marcus Cousins Ustedes Y todos los que Sabemos Un chín de NBA Sabemos Que Golden State Perdió Profundidad En la banca Lo que quiere Dejar dicho Que sin De Marcus Cousins Ellos son favoritos No me diga a mí Que si le sacan A de Marcus Cousins El equipo Va a seguir igual Muy bien Gracias por tu llamada Hermano Buenas Mira me dice Miguel Faña Que no está de acuerdo Con el humilde Que por favor Que piense Antes de hablar Que de Marcus Cousins Fue el hombre Que le dio El toquecito Que le faltaba A Golden State Para ser El gran favorito El super favorito Al título Este año Adelante hermano Estoy a favor De que te diga El humilde Ahí está Y ahora Cuando se rompió El salón de Aquiles Pero después Ahora Muchas gracias hermano La última De este bloque Buenas Hey ¿Cómo estás? Bueno Debe escucharlo Por el teléfono Manny Canelo También con nosotros En sintonía Dice Que está indeciso Entre lo que dijo El humilde Lo que hemos hablado Nosotros Y lo que él cree Que va a pasar Con Golden State Y también Nos pide Que saludemos A su hijo Christopher De 10 años Un saludo Para Christopher Vamos a ver Cómo está la gente En Twitter Tengo un saludo Que debo de la noche Orlando solamente Vamos a ver Qué dicen las redes Las quejas Según Susi Jiménez Porque ella lee Lo que le conviene No yo leo Todo lo culo Lo que es mal Para el humilde Jorge que se está Recuperando Digo Creo Ustedes Dice Ramón Pichardo Están ignorando A que el equipo De los guerreros De Golden State Tiene al mejor jugador Activo que tiene La NBA Ah Y al tercero Golden State Ahora le hicieron Y dieron el autoestima Y eso lo convierte En un arma letal Y le da crédito A Jorge Dice Alberita Vares Pero no dijeron Nada del lebroneo De Curry Falló el tiro De tres Para ganar Si hubiese sido Lebrón Si el Lebrón Que falle ese tirito Hubiésemos amanecido Con el pobre Lebrón Acabando Con Lebrón Oye Lo defiende Hasta el árbitro Si pero lo que Estamos diciendo Lo que está diciendo Alberita Vares Con razón Y lo que ha escrito Mucha gente Es lo que escribió El colega Brian Araujo Busque la cuenta De Twitter De Brian Araujo Lo que escribió Si hubiese sido Lebrón James James Harden O el amigo Westbrook Estuviésemos quemando Lo vivo hoy Falló el tiro Bueno Fue Kerry Nadie ha dicho nada Pero es incorrecto Pero es incorrecto También cuando eso sucede Que critican a alguien Porque falla un tiro En el último momento Se mete la crítica Porque usted Ha criticado aquí A Lebrón Cuando ha fallado un tiro Faltando un segundo Que debió dársela a fulano Que debió pasarla Eso lo he escuchado yo En el programa Bueno Zeta Deportes Con Orlando Mendes Porque no se calla Ramón Pichardo Dice Otra vez Increíble Un día de suerte Lo tiene cualquiera Los Ángeles Clippers Ayer Se sacaron la loto En comparación con eso Mucha gente mira Dándole el crédito A Jorge Dice Miguel Vargas De Marcus Cousin Tiene la maldición De Derrick Rose Por la burla De los tenis Mira Un saludo A alguien que siempre Nos escucha El Coronel Cabrera De la Policía Nacional El Coronel Director De la Policía En Puerto Plata La Policía Nacional En Puerto Plata Un saludo Que debí darlo anoche Realmente Pero Tenzi me dijo Óyeme Fijo con nosotros Mira y entonces Me confirma Miguel Faña Que a Lumilde Se le fue el freno Que es uno De sus comentarios Más desacertados Que son Cientos de comentarios Desacertados No creo que estoy diciendo Lo que me han escrito aquí Estoy leyendo Lo que me han dicho De Lumilde Porque yo no siempre Tengo el tiempo De escuchar la versión Octurna Pero me llegan Muchísimos mensajes Me dicen Que hay que seguir ajustando Que Lumilde va bien Pero hay que seguir Ajustando Que siga trabajando Llévalo Bueno señores Pero está buena La cartelera de hoy Bueno está el programa Deberían de darnos Dos horas más Oye Tú dices Claro Que nos traigan comida Bien buena La cartelera de hoy En fiesta Telemaratón Z-Deportes Z-Deportes Tenemos mucha Pero van Se mudaron unos chinitos Cerca de la casa De Lumilde Oye pero Lumilde Salió con un pica pollo Un pica pollo De cinco piezas Frito Y el cachún Enladito Y se ve La gomita plástica La gente Sale con una gomita Que es con lo que Uno cierra Con eso La fórmula secreta El tipo sale Un pica pollo De cinco piezas Después de cada juego Pero es en la entrada Porque esos tipos Comen demasiado Antes y después Antes y después Antes del juego Se da el primer pica pollo Entonces cuando termina Se da otro Ahora NBA No va como Con pica pollo No, no da como Pica pollo Pero será ya Bueno, allá Es pollo frito Ya viste de todo El Virgilio Cuidado Cuidado Qué problema Con esta muchacha Esta niña Hay que controlarla Entonces Allá hay unos sobrecitos Para el ketchup ¿Verdad? Como le llaman Ketchup Pero él lo tiene Como se lo echan Los chinos En la esquinita Del envase Que con una lata Grande Que con una lata Que le echan un poquito Ahí en una esquinita Francis, tú eres fanático Del pica pollo Y bueno que es el cachorro Se le dice a Francis Que no Que más o menos Señores Es la pelota De grandes ligas Que es lo más interesante Bueno, sigue Filadelfia Hay metros A las siete y cinco Con pivete Steven Max Arranca la serie Yankees y Boston Los dos pasando Por un mal momento Que Boston dividió Su serie Contra Baltimore Los Yankees Un hospital andante Y sería interesante Ver que va a pasar Oye, Chris Él contra James Paston Ahí, la batalla De los zurdos Esta noche A propósito de Paxson Salió la información De que Carlos Beltrán Le dijo Que él estaba mostrando Con qué pichón venía Y por eso Le estaba yendo tan mal Revisaron Y él ha hecho el ajuste Y se coló la información Va para el playoff Lebron James Sí, como espectador Va a estar No, como analista Ah, ok Lo van a agregar Ah, por primera vez Va a hacer una chulería Eso, escuchar a Lebron Él es un tipo Conoce mucho el juego Y va a ser interesante Oírlo analizar el juego Desde las gradas A Lebron James Entonces De las cosas interesantes Hoy Tampa Recibiendo a Baltimore Tampa Que hoy Va a poner en el montículo A Glassnow Que tiene 3 y 0 0.53 Hoy Sayon de la liga americana Aunque falta muchísimo Pero hoy Él ha lucido Extraordinariamente bien Mr. Glassnow Sigue la serie De Texas Anaheim También de las cosas importantes Va Reynaldo López En su casa Frente a Kansas City Hoy le entraron Le entraron Si la gente de Tampa Le dio tabla Sigue la serie De Milwaukee Y los Cardenales Y por allá Por la costilla del Pacífico Hay 4 juegos En la costa Me gusta Esos juegos tarde Houston Oakland Cleveland Marineros Rockies Y San Diego A las 9 y 10 Y entonces Sigue la serie De Dodgers Y Cincinnati Por allá Por Los Ángeles Bueno Esta noche A ti que te gusta Dormirte tarde Vas a empezar Desde las 8 Orlando La vi usted en línea A 3 de la mañana Yo estaba Estaba recibiendo un correo Y miré Para ver en que estaba El whatsapp Y vi que usted estaba en línea A las 3 Digo no puede ser Pero para tú Ver que yo estoy en línea Tienes que ver Trabajando Yo creo que tú andabas Buscando en mi conversación A las 8 de la noche Orlando y Toronto Se van a medir esta noche 8 de la noche Está queando Estorqueando Estorqueando A las 9 El equipo de los guerreros De Golden State Ahí visitando a Denver Y a las 10.30 Oklahoma y Portland 10.30 de la noche Ese juego se acaba Como una de la mañana Por ahí No pero Denver Denver no va con Golden State Con San Antonio Con San Antonio No digas San Antonio Dijiste Golden State Yo sé que Todos queremos que Todos aquí A excepción de Orlando Queremos ver San Antonio Denver Oklahoma y Portland Yo siempre he dicho Que eso va a dar problema Porque uno se sienta Sin comer aquí Señores No es fácil Se le va a dar Y en la UEFA Champions League Hoy juegan los dos Astros Por un lado Había que tener La doble pantalla Obligatoriamente Por un lado Lionel Messi Ante el Manchester United En el partido De vuelta De los cuartos de final De la UEFA Champions League Y a la misma hora La Juve estará Contra el Ajax El global está Una a una De este partido De esta serie Yo le llamo Un partido De 180 minutos Pero verdad Este es el segundo partido De esa serie De dos encuentros De a ida y vuelta Está una a una Y entonces El Barcelona Está dominando Un gol por cero El Manchester United Según Nuestros expertos Josefina Camaño Y Luis Ojeda Ayer ellos dieron Sus cuatro Ellos dijeron Bueno lo habían dado Antes Ayer los reiteraron Vamos a ver Vamos a ver Porque a veces Vienen flojos Los análisis Vamos a ver Duros Muy duros No hay forma No hay forma De que el Barcelona No cruce Dicen que el Barcelona Un cheque Que va para Para la próxima ronda Y la Juve también Que van los dos Que van los dos Y entonces Del otro lado Que ya son los partidos De mañana Dicen que el Liverpool Y el Manchester City De Guardiola Estarán avanzando A las semifinales Vamos a ver Que sucede Mañana vamos a tener A Luis Ojeda En este horario Hablando de lo que De la jornada de hoy Y lo que viene Para la jornada de mañana Analizando La UEFA Champions Lo vi muy ensacado Esta mañanita Luis Ojeda Con el buen amigo Fran Camilio En revista deportiva Ah que bien Que bien Por allá Mire tengo algunos tweets Antes de la pausa Dice José Encarnación Ves Orlando Nunca Orlando nunca Lee los tweets Dirigidos a él Pero lé los de Jorge Mot No lo que pasa Es que él tiene Una configuración especial No la palabra clave Jorge Mot No 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 Que si no le dan Mention al programa A Orlando Mendes 7 Arroba Tiburcio J18 Tú no lo lees Arroba Susi Deportes Y el hashtag El hashtag Sazonando No puedo verlo Porque son etiquetas Que necesito Dice Hendrick Rodríguez Los Los cohetes de Houston Serán el equipo Que le pasaré el rolo A Golden State Dice el Mori El equipo de Toronto Raptors Debería pagarle una consulta A Orlando Para ver el futuro De su serie Vamos a chequearlo Ahorita Este es el labial Suyo Señores Bueno Esto yo creo que lo leyeron Ya Pero me lo acaba de pasar Orlando Yo creo Que lo leyeron Como no cumple con el algoritmo Que él requiere Para poder leer un tweet al aire Yo lo voy a leer Ay va de amar Dice Francisco Ahora si por un algoritmo Tú no ves todo lo que tiene que tener el tweet Para poder Para él poder leer lectura aquí Óyeme Dice Francisco Abreu Lo dijo hace un buen rato Ese es bueno Nos dio un mention a todos Hasta ahora Y dijo Y dice que los Clippers No le ganaban un cuarto A Golden State Dijo Jorge ¡Allá! ¡Allá! Oye Los fanáticos de los Yankees Están como los fanáticos De los guerreros de Golden State Que llamaron ahorita Diciendo que Cozy No va a hacer falta Oigan lo que dice este fanático Bueno Yo como fanático de los Yankees Me siento feliz ¿Y por qué? Porque Bird no le daba ni a un coco ¿Pero y qué es esto? Porque Bird no le daba ni a un coco Así que yo estoy feliz Con su lesión A propósito de la serie Que inicia hoy Con el equipo de los Medias Rojas de Boston Los fanáticos también están pendientes A todo eso Miren ayer Que se me quedaba esto De las grandes ligas Ya ha perdido cuatro partidos De manera consecutiva Los marineros de Seattle El primero Con la serie de Houston Del fin de semana Y ayer también perdieron Este En esa derrota El cuadrangular Ya número 5 De una encarnación Tiene 385 de por vida O sea que ya está la ruta Hacia los 400 honrones Está cerca el dominicano Bueno Y Sea El asunto Ofensivo Que había sido La Por supuesto Lo que había Lo que había estado dominando El equipo De los marineros Ellos anotaron Esa primera derrota Ante el conjunto De Houston Ellos anotaron Seis No Como tú mencionas Cayeron Ante el conjunto De Cleveland Ellos van a tener Que pasar Un tramo complicado Y entonces Orlando Que es lo que va Que es lo que vamos a ver En la bola de cristal El día de hoy Bueno señores Mirando aquí La bola de cristal Para tratar de llegar A alguna Conclusión ¿Verdad? De lo que puede pasar En la jornada De hoy La bola de cristal Encendida Mostrándonos El futuro Lo que va a pasar Hoy Lo que va a pasar Mañana Y lo que pasó ayer También La bola de cristal Para lo de ayer Yo necesito La bola de cristal Señores Según la bola de cristal Vamos a iniciar ¿Por qué? Por la NBA Déjame ver Sí Por Champions No Comienza por la NBA Por la NBA Nos vamos con la El baloncesto De la NBA La bola de cristal Me muestra Muy clara En el baloncesto De la NBA Me encanta Cuando ella está así Una Imagen frisada De Kawhi Leonard Una imagen frisada De Kawhi Leonard Tomando de la mano A Karl Lowry Y levantándolo Del tabloncillo ¿Qué mensaje Es más positivo En blanco y negro O a colores En blanco y negro O a colores Hay que ver Si es Qué tan positivo Puede ser Porque si Kawhi Leonard Está en el piso La cosa no fitan bien Señores Qué imagen Me ha mostrado La bola de cristal Tomado de la mano Tomándole la mano A Kawhi Leonard Y levantándolo Del tabloncillo Sudados los dos ¿Eh? Juego intenso Ese de Orlando Y Toronto Y un rostro alegre Oxigenado El rostro De Leonard Y del amigo Kyle Lowry Eso para mí Está claro De que Toronto Hoy Le va a pasar La planadora Al conjunto De los Magic Y va a emparejar El juego Orlando ¿Tú te atreverías A que el público Tomemos una llamada Y que la gente Te diga De qué juego De la NBA Ellos quieren Que tú evalúes O que mires En la bola de cristal Ah no Pero vamos arriba Vamos arriba Ya dijimos Toronto Ya dijiste Toronto Hay dos más Pero no No hay problema No hay problema No hay problema Pero ahí vienen Los fanáticos De Yankee Boston O también podemos hacer Mirar lo que ella nos muestra Y después ver Que dice la gente Si está de acuerdo Ok pero vamos a tomar una Y después tú sigues Una y seguimos Y después continuamos Una y seguimos Buenas Saludos Saludos Buenas tardes Yo quiero que ver En esa bola de cristal A ver cómo van a estar Los Zampaya A ver si van a jugar Los Zampaya O no van a jugar Porque en el de aquí Es donde ustedes jugaron Sí Mira estoy mirando aquí Que el pito va a estar activo El pito va a estar activo Muchas faltas Falta y vale De Cable Va a estar activo el pito Va a ser un juego físico Principalmente El audio de Orlando La bola Señores me están dañando El segmento Me están dañando El segmento Voy a tener que hacer El segmento grabado Porque en vivo Me están dañando El segmento Entonces Oye Y hemos dicho Las líneas se han llenado Denver Denver El equipo de San Antonio Que van a estar De frente hoy Señores Lo grande Lo de Nicolas Jokic Es grande Lo que me está mostrando La bola de cristal Se ve un Nicolas Jokic Una imagen gigantota De Nicolas Jokic Allá Lo más alto Entonces se ven Enanitos Los jugadores de San Antonio Y Popovic Debajo de la imagen Que me está mostrando Aquí La bola de cristal Yo creo que está Hablando claro Ahí Inmenso Se ve Nicolas Jokic Y entonces Como pequeñas hormigas Los jugadores de San Antonio Alrededor De Mr. Nicolas Jokic Que parece que va a tener Una actuación inmensa Hoy Y va a ser clave En la victoria Del conjunto De Denver Y entonces En el juego De la costa Ay, 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 ay Cuánta Mira Va a estar caliente Ese juego Estoy viendo ahí Calentura En el juego De Oklahoma Y de Portland Anótelo por ahí La bola no me está Dando un pronóstico Lo que veo Es un rebus Reperpero En el juego De Oklahoma Y de Portland Estoy viendo Un lío Estoy viendo Westbrook Está enfogonado Ahí el amigo Devin Lillard Veo enfogonado A Ernest Cantor No sé Que es lo que está pasando Pero veo Que hay movimiento Va a estar caliente Ese juego De Oklahoma Y el equipo De Portland Se dañó el aire ¡Champions! ¡Champions! Los dos astros Estarán visitando En el día de hoy Y no sé por qué Porque son dos juegos Diferentes ¿Verdad? Son dos juegos distintos El Juventus Va a estar por un lado Y Barcelona Va a estar por el otro Esta imagen Me gustaría que la gente Me ayude a definirla Veo A Lionel Messi Lionel Messi Que viene caminando Muy alegre Hacia el centro De la bola de cristal Míralo allá Susi Obsérvalo Con la chaqueta roja La tradicional De Barcelona Y veo Del otro lado Cristiano Ronaldo Con la chaqueta Tradicional del Juventus La blanca Con las rayas Negras Y ambos se dan Se estrechan la mano Y se dan un abrazo Se estrechan la mano Y se dan un abrazo Creo que con eso La bola me está diciendo Que ambos se están felicitando Porque van a la próxima ronda Es lo que yo concluyo Cuando veo esta imagen Muy bonita Y creo que Wow Si pudiera hacer una foto Pero es que no No tengo el ángulo aquí Estamos terminando el segmento Entonces finalmente Jueguillo de los Yankees Y Boston Que se van a ver las caras En el día de hoy Señores Criselle Tiene 0 y 3 y 9 De efectividad Ese es el numerito Que está aquí Pero ese Criselle Que me está mostrando La bola de cristal Ese monstruo Que me está mostrando La bola de cristal Se va a comer vivo A los Yankees De Nueva York Es lo que me está enseñando La bola de cristal Nada que ver Con lo que yo pienso Con lo que yo quiero Lo que estoy mirando acá En la cámara Está mirando Yo no sé si pueden Identificar la imagen Porque tiene que combinar Las rayitas Que me muestra La bola de cristal Se ve inmenso Criselle Comiéndose vivo A los Yankees De Nueva York Yo no sé cuántos ponches son Focaron ahí Un momentito Vi las K Y son muchas K Muchas K Las que tienen los fanáticos No yo Pobre Criselle Así que repito Pobre Criselle Recalcando Susi Sé que te gusta Para anotarlo Y mandarme fuego Sé que te gusta Tener todo Criselle Comiéndose a los Yankees Cristiano Ronaldo Lionel Messi Tomados de la mano Rumbo a la próxima ronda Pleito Problemas Calentura En el juego de Oklahoma Y Portland No me dice nada De resultados No sé por qué Denver Empatando la serie Y Toronto Con Laurie Leonard Veo a Siakhan ahí Anótalo ahí Jonathan Siakhan Y Pogasol también Lo estoy viendo ahí En la imagen que me muestra La bola de Cristiano Ustedes vieron La portada De la revista France Football Ah pero yo creo Que esa fue la que yo vi Ay padre amado Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi En una ilustración Besándose Lionel Messi Lionel Messi Con una Rosa En la espalda En su mano derecha Con Verá En la espalda De Cristiano Ronaldo No pero así No pero eso Eso es un abuso Pero los franceses Se dan piquito Si pero espérate Se dan piquito No pero espérate Se le fue la bola Ellos hicieron la pregunta Eres de Messi O de Ronaldo Pero por qué la imagen No esa imagen Es muy fuerte Señores Ay yo me imagino Ay yo me imagino Al doctor Y dos atletas Amigos nuestros Cuando vio eso Pero se dan Los amigos Así se saludan Con piquito En Francia Usted está de acuerdo Con esos dos jugadores De fútbol De ese nivel Abrazados Uno con una rosa En la mano Dándose un beso Pero es una ilustración Es una ilustración Es una ilustración No es real No es real Obvio Alguien lo dibujó Así a ellos dos Abrazaron Una rosa en la mano Y todo No pero así no Pero ellos Hay que respetar un poco Es un beso Un beso En la boca Oh pero míralo Ahí tú lo quieres Un piquito Un piquito A mí me gustaría A mí me gustaría Por ejemplo Ese ya no es la cámara Vamos a ver Lorena Si tú nos ayudas Para que la gente lo vea Míralo ahí Los que están en contacto Verdad que nos están mirando Disculpe Ay 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 Le estamos explicando La ilustración De esa imagen Pero bueno Está un poco fuerte En verdad Si está un poco fuerte En la portada En la ilustración Que dice Jonathan El que nos ve A través de ZTV Lo puede ver perfecto Pero no Tampoco es tan Tú sabes Tampoco es Mira Nosotros lo vemos muy normal No no El problema es que no soy yo Que está ahí En esa ilustración Ay Aguanta Ay Hay otra quejita Hay otra quejita Susy Que me dice Que la estaban tramitando Contigo Pero no O sea A ti se te hizo difícil Decirlo Si Varios personas Me han escrito Que la estatua De Jack Veneno Le falta un toquecito De naturalidad Que faltó Como ese toquecito De naturalidad Tú sabes Que cuando él levantaba Los brazos Había algo Simbólico Significativo Ay señores Debajo de los brazos No está en la estatua No se despilaba Señores Esos bellitos Que son tradicionales Están incluso En los de Fortival Bellitos Está ahí Si De la época De Jack Veneno Es un cariñito Ahí Porque imagínate No están en la estatua Y eso faltó Se puede añadir Yo creo que es un detalle Natural Que no se agregó A la estatua Para darle más realidad Pero ya te decidiste Si debe estar En el pabellón Vamos a ver si mañana Vamos a llamar a Mendoza Que venga temprano Yo fui a mi posición ya No pero es la suya No pero vamos a preguntarle A los que han debatido Pero es la tuya Los candidatos son Alberto Rodríguez Pero ya Alberto O sea Alberto Ortiz No pero es una mala opinión De ellos Para donde lo creen Es la tuya No pero mañana Mañana Yo le hice la pregunta A Héctor Gómez Ayer Yo le hice la pregunta Anoche Anoche Le dije ¿Dónde está la estatua De Vinicio Muñoz En el baloncesto? ¿Dónde está la estatua De Osvaldo Virgil? De Vladimir Guerrero ¿Eh? De Felipe Alou Que barbaridad Señores Ese es su pabellón De la fama Yaque Veneno Una estatua En un lugar emblemático Exacto Pero déjeme oír mañana Las opiniones De mis colegas No 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 Es que ya Alberto Habló aquí Si pero nosotros Sobre el tema Del pabellón de la fama Si tenemos que llevarlo Del pabellón de la fama Si tenemos que considerarlo Atleta Si tenemos que recordarlo A Yaque Veneno Pero eres tu Que yo quiero No mañana yo la doy Porque tengo que analizar Porque usted me está metiendo Un gancho ese Que más ropa Mañana yo hablo Vamos con la última Del programa Buenas Que la gente opine También Dímelo No quiere hablar Buenas Hello Hello Está en un colmado Buenas ¿Cómo están ustedes muchachos? Dímelo ¿Todo bien? Susi Hola Deja que esta gente Se divierta Oye Holandito Si Eh ¿Le está cuestionando El pelo en el pecho? No No tiene No tiene tampoco Un poco Bueno No 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 Que si no tiene Que señores Se toque natural Había que dárselo al estatus Se le puede agregar todavía Natural Pero hay gente que ya se está haciendo su foto Tú dijiste ya Sí Y hay gente que está en el Veneno Challenge Veneno Challenge Mira le preguntaron a Ya vamos a Le preguntaron a Magic De la estatua que se piensa hacer de Kobe Bryant En En el Staples Center Él dijo que todavía no Y cuando Si ya se retiró Como que todavía no Y cuando Cuando pasen 10 años Terminamos Eh Aguanta Ya se acabó Ya se acabó Llévatelo Z-Deportes Z-Deportes maximizando El D-eportes